Tiene la palabra la señora Bilbao Barandica durante un minuto. Adelante. Europa es líder mundial en tecnología ferroviaria, un medio de transporte vital para alcanzar los objetivos del Libro Blanco en aspectos críticos como la combinación eficiente de modos de transporte, la integración de la oferta y la descarbonización. Es además fuente de empleo y cantera de innovadores y nuestros competidores exteriores aprovechan aquí la inexistencia de un espacio ferroviario único y tenemos cada vez más dificultades para el acceso de nuestras industrias a los mercados exteriores. Los Estados están obligados a aplicar con determinación y sin vetos el cuarto paquete ferroviario y acabar con la fragmentación y la unión a insistir en el apoyo a la innovación en el sector mediante iniciativas como la empresa como Shift to Rail en la que participa la vasca CAF que demuestra a base de innovación la capacidad europea para poder competir en todo el mundo. Hay que mejorar la digitalización para aumentar rendimientos y reducir costes en eficiencia energética y ofrecer servicios más atractivos para empresas y viajeros. Un espacio ferroviario único añade valor a Europa y es vital para la reindustrialización y competitividad. Señor comisario, este es el reto.